Aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Cantar alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Me diga él con alegría Me diga él con recogido Reconocer que Jehová es Dios Gloria a Dios Que nos hizo no a nosotros mismos Gloria a Dios Pueblos y yo somos de ovejas Gloria a Dios Y ovejas del trato Aleluya, gloria, aleluya 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 Y por tus puertas, oh nación de gracia Por tus brazos, oh alabanza Alabanle, bendete tu nombre Alabanle, bendete tu nombre Porque Jehová, Jehová es bueno Para siempre su misericordia Y su verdad permanece Por todas las generaciones Aleluya, gloria, aleluya 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 Aleluya, gloria, aleluya